Luego de la muerte de Duarte, Doña Juana se convierte en el único sostén económico de la familia. Afronta la tarea con su incesante trabajo de costurera, sentada hasta largas horas de la madrugada en su máquina de coser. La capacidad de sacrificio de nuestra madre creció como una inmensa ala que nos cobijó a los cinco hijos. El problema de nuestra subsistencia se convirtió en una lucha que día a día tomaba nuevas formas. Herminda Duarte El recorrido de esta sala culmina con el objeto de mayor relevancia histórica y simbólica de nuestro museo. La máquina de coser original que perteneció a Doña Juana Ibargure. Esta máquina fue la herramienta fundamental de la que se valió Doña Juana para sostener a sus cinco hijos. Seguramente el recuerdo de su madre cosiendo hora tras hora fue lo que motivó a Evita a repartir máquinas de coser entre todas las mujeres humildes de la Argentina para que cada una de ellas pudiera sostener a sus familias con la misma dignidad con la que Doña Juana sostuvo a la suya. Cuando empezaste a realizar tu obra de ayuda social, desde el primer día se convirtió casi en una obsesión tuya repartir entre las mujeres más humildes máquinas de coser. Es que un infatigable pedal trepidaba en tu memoria. Herminda Duarte Entre 1948 y 1955 la Fundación Eva Perón repartió anualmente tres millones de máquinas de coser, libros, juguetes y bicicletas. Construyó hospitales, escuelas, barrios obreros, campos deportivos, una escuela de enfermería modelo para todo el mundo, hogares de ancianos, hogares para madres solteras y para jóvenes que llegaban desde el interior de la Argentina. En las miserias e injusticias que esta niña debió afrontar mientras vivía en esta casa, tal vez podamos rastrear las causas que motivaron la realización de esta obra monumental. La obra monumental Pausa este audio cuando escuches la señal para continuar con el recorrido hacia la Sala de los Derechos.